e pues qué pasó banduches gamer y vamos a darle a esto que es residencial y y no sé si llevarme algo más que todo lo que tengo que lo que tengo no es mucho pero es de corazón y si lo sé no va a ser de gran ayuda vamos a ver que hay aquí bueno aquí al menos ya me dieron más balas de escopeta no sé cuántas de caben 8 bien aquí hay un mapa de laboral de investigación zona norte ok venimos de ahí y vamos para allá no lo que tenemos hasta ahorita aquí hasta con pizza y todo o sea por comida no paramos hay una laptop que no se puede usar ya es todo no te es todo pensé que me darían algo algo atractivo vámonos chavos vámonos porque tengo sangre sí sí yo ya lo dijiste aquí vamos a irnos con calmuchis porque exactamente obviamente si es esto no oscuridad igual a sangre sangre igual a muertos vivientes a muertos vivientes a muertos vivientes mi cuchillo escucho a alguien más pero no lo veo quédate abajo por favor para nada no suena nada combustible balas para la como capaz que gastarme las otras balas no papá vamos a ver como entró y bueno sabemos cómo entrar no sabes no se me escapa hay polvo la pena como el agarro había visto debe de servir aquí estoy Al menos ya escuchamos que ya hay alguien A ver si por acá lo puedo Ay cabrón Este wey de que horas Déjame echarle una vez la sangre Bueno aparentemente ya por aquí no hay Bueno la vamos hacia A lo mejor llego por arriba Vamos a ver Sería lógico que por aquí hubiera Sería como yo estaba pensando que aquí había un zombie Y no el zombie estaba de aquel lado No pues es cocina, dudo mucho que haya Armas, balas, munición Bueno al menos me dieron Un cuchillero Un cuchillero No wey la bomba No la regué ¿En qué wey me gasté la granada? Y ya no tengo balas A ver Ah ok Procurador de llamas ¿De qué llamas? Ah es chistoso ¿Qué tengo que usar? ¿Este? No No me sé qué usar Me falta algo No sé si un fusible o algo Pero me falta algo A lo mejor este güey lo tiene Chip electrónico Bueno aquí ya no Me tengo que regresar Obviamente Aquí en vez de dar la vuelta por allá ¿Qué pasó? Vámonos papá A las camas puedo entrar, no sé si entré, pero me pide un disyuntor, el disyuntor me pide algo que no sé qué diablo sea, es por eso que me arreglas a mis... y vamos a agarrar nuestra... ¿Emanusiones de magnum? No, me voy a llevar las llamadas, ya vamos a combinar, no, bueno este, ok, ok, no, 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 a ver, vamos a dejar las llamadas, ay no sé si llevármelas o no, es que ya tengo mucho, voy a dejar este, yo creo que ya no, la pistola y lo demás, pues sí, balas de escopeta, yo creo que también, acá tengo todavía, creo que balas de magnum, creo, que no, más bien creo que ya me las acabé, de hecho no creo, ya me las acabé, ah no, sí tengo 17 balas de magnum, perfecto, bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, tengo que ir para acá, a ver qué me da, alfa, fantasma, el objetivo avanza hacia la zona oeste, debe ir en busca del virus que en la pincelular, aquí el fantasma ha entendido, encuentra el punto veo recibido, aquí está alfa, el destino entendido, espera el objetivo, aquí alfa, veo el objetivo, está abriendo la caja fuerte, recibió, espera la señal, volviendo al virus que ya entramos, doctor Birkin, acompañamos y mantenga la calma, tan tan. Uy, como que hay de saris. El panal, obviamente es un acceso restringido tengo que ir para allá pero como para allá se lo este acá van si le abrió ah ya obviamente ya sé que necesito actualizar la pulsera o sea son tres niveles vamos al nivel 1 que es este el 2 que es el de allá y el 3 que es ese para abajo supongo o arriba no lo sé donde nos lleve yo siento que se nos van a dejar venir siento que se me va a dejar venir un güey así de esos de los tentáculos casi seguro ah pues aquí lo guardamos pólvora más pólvora vamos a guardar este tengo que mezclar esta cosa con roja y verde tengo el azul vamos a equiparla más azul vamos a equipar estas ojalá la voy a llevar ojalá y me den una roja vamos a guardarla vamos a avanzar tantito un poquitín más chavos a ver ya la caja ahí voy si importa como que esto no está espérame antes de entrar déjame como que voy a encontrar con un enemigo que no quiero pero a ver déjame ir para acá porque acá no investigué nada de nada en que tal si me dejan unas balas por ahí olo para aquí entre no para allá fui no pues no nada inusual vamos a ver ok ok ahí está cerrada a ver que trencha nos dice voy voy como que me imagino que así me dio, híjole cuando empiecen a ver estas nubes me preocupo a ver aquí que input code pues como quieres que me sepa el código a lo mejor la regué a lo mejor cartucho dispersor sí, güey, ahorita voy a entrar ¿y cómo los abro? no va a estar en chino no lo tendré en los entrado a cero cuatro cincuenta y uno no necesito saber el código no sé en donde esté casi por lo raro los códigos no están muy lejos pero en este caso continuaré continuaré con mi andanza no 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 odio este tipo a miren les dije vamos a hacerlo de una vez voy haciendo una de esas el código ay caray el código es gatito código verde vamos a tomar una foto para pero sin fly estúpido celular entonces es esa esa pero me faltan dos dígitos de dónde los tomaría uy uy qué es esto pólvora grande hay otra nota síntesis síntesis de hermisión en la planta cuarenta por un cartucho vacío en el dispensador también añade la cantidad de medicina uve en frío inmediatamente en la planta cuarenta muestra que síntesis en posibilidad minimiza el daño que síntesis en la planta cuarenta y tres pues no sé cuál sería la planta cuarenta y tres pero es la数 raro es donde hay todo somos amigos carnal no seas violento Ay, güero Verde, aquí no hay paz Me gasté todas las balas Ok, ya tengo al menos esa apertura, chavos Voy a abrir esta, voy a abrir esta Esta sí la tengo Ahí te quemas si nos dices Ahí te quemas si nos dices, cómo te fue A ver Entra el código, el código era Uno, este 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 Y otra vez este Entrar Ok El otro código Era este Este ¿Cómo lo podemos poner ahí? No lo sé Todavía me falta por decir El otro código Pero ahorita vamos para allá Lo problema es que yo me quedé sin balas ¿Por qué venimos para acá? No lo sé Pero si me dan balas Mucha pólvora Mapa de la investigación Bueno, a ver Combinar con esta Cantuchas de escopeta De pistola De pistola No, pues de escopeta Balas con municiones Pues yo creo que sí Ay, güey, me quedaron muchas Vamos a Esas Y ya estás Vámonos con las de pistola Creo que Creo que me iré un poquito más tranquilo así Aquí cómo está el asunto No hay paso Siento llegar un cuarto de guardado Porque ya avance mucho Bien, todos más va la de escopeta Muy bien Ya No hay No hay Me viene un trofeo. Son como el Jorge Campos, Murph, pero que tengo que poner aquí, no sé, a ver, espérame, por qué, ah, mira, aquí está la clave, vientos, voy a examinar, déjame tomarle una fotito ahí, porque luego se me olvida, chavos, ahí está, vientos, pero, aquí qué chico, chau, estos no los entiendo, ah, no te diste por vencido, ya no hay nada, ya no hay nada, aquí hay algo, aquí hay algo, planta verde, bien, entonces vamos a combinarla con la morada, muy bien, ahí vuelve, ay, cabrón. Me dejaron en amarillo los desgraciados, bien. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Espero que no me salga uno aquí. Yo espero. ¿Pero qué? ¿Pero qué? Pues por si las moscas, no? No hay nada, no hay nada. No hay nada. Ya se me sobran de este lugar. Ya nos tardamos, y cabrón. Si y por chava, ya me invasión. Ah, claro. Ya me quedé en las cerdas. Estabar en asedas, güey. ¿Qué pasó con mi cuchito? Equipar Bien, vamos a buscar Púlvora de calidad Pensé que esta era ¿Qué me dieron? Notas de alguien Entonces las monedas, los que ponen en una otra vez Hay que camarlos todos, hay que camarlos hasta el cuerpo Estén completamente chomboscados, sí, sí, sí Balas de pistola No Úchala Lo único que se me ocurre es Ahora sí No sé para qué es esto, eh Ah, ya, 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 ya ¿Pero dónde es? Ya, ya Ya tengo todas Ahora puto, no me espante Quitamos el pistillo Ya me tardé Pero llegamos hasta un cuarto de guardado Muy bien Vamos a dejar hasta aquí, chavos Ah, hasta donde estaba en un principio, creo Aquí había entrado Pues ahora, chavos Dejen guardar aquí Yo me despido Nos vemos hasta la próxima En otro Rusty Nibble Dos El remake Nos vemos hasta la próxima Bye bye